Cante conmigo Redentor Al Eterno Consolador Unidos Todos Todos A La 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 Al Eterno Consolador Unidos todos a la paz En esta noche le vamos a alabar ¿Vosotros me van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo Al Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la paz ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! El Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la paz Alábales 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 Vamos a cantar una última vez Adiós el Padre El Padre Celestial Al Eterno Consolador Al Hijo nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a lavar Levanta tu voz y alegría Solo el destino Solo el destino El destino de adoración Nos hemos congregado En este día para adorar La música tocamos Las voces elevamos para darle gloria Un son de jubilo ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar A la Padre A la Padre A la Padre Solo a Él Adorarle Adorarle Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Declar en los sanos pueblos De su amor y majestad A la Padre A adorar A Jesús El Rey ¡Vamos! 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 Nos hemos entregado En este día para darme gloria ¿Cuántos vinieron para darle honra? Si la música tocamos Las voces se elevamos para darle gloria Un son de jubilón ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar A la bandera, a la bandera, no solo a él A adorarle, a adorarle, él ha sido fiel Y a mi cada gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Leclaremos a los pueblos de su amor y majestad A la bandera, a adorar A Jesús el rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo Te esperamos, te esperamos Señor A la bandera, a la bandera, a la bandera, no solo a él A la bandera, a la bandera, a la bandera, no solo a él Adorarle, a adorarle, adorarle, él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Leclaremos a los pueblos de su amor y majestad A la bandera, a la bandera, a la bandera, no solo a él A la bandera, a la bandera, no solo a él Adorarle, 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 él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Leclaremos a los pueblos de su amor y majestad Adorarle, 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 a la bandera, no solo a él Aquí arriba Adorarle, adorarle, él ha sido fiel Para con todos nosotros, así lo tiene el rey Canta la gloria de su nombre Pues es digno de exaltar Leclaremos a los pueblos de su amor y majestad A la bandera, adorarle, adorarle, a Jesús ser rey Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús ser rey Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey ¡Ese es lo más fuerte! Todo el mundo diga conmigo Levántate Señor Y sean esparcidos Todos Todos Tus enemigos Levántale con tu aplauso Levántate Levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Quanto schiene levantarlo en esta noche Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate, levántate y huya delante de ti Tus enemigos se distracen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor, levántate, levántate y huya, huya delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo el imperio, tu presencia reinará. Convertará sobre todo el principado. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate y huya, huya delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor. Levántate, 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 huya delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará, tu presencia reinará, sobre todo el imperio. Tu presencia reinará, gobernará, sobre todo el principado. ¿Cuántos están listos para nombrar algunos de estos espíritus? Y decirles que huyan en nombre de Jesús. Entonces después del escenario, en nombre de ese espíritu, usted va a gritar, huye. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará donde hablará sobre todo principado. Espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. ¡Veo! 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 ¡Ve Aplaudiendo dos veces Señor mi escudo, mi fuerza tosido Refugio en contra de mis enemigos Señor tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Jesús, en ti mi vida está segura Jesús La vida que ahora vivo en la carne La vivo en la fe, en el Hijo de Dios El cual me amó y por mí se ha entregado Para vivir libre del pecado Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Jesús, en ti mi vida está segura Jesús Señor mi escudo, mi fuerza tosido Señor mi escudo, mi fuerza tosido Refugio en contra de mis enemigos Señor tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado 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 Vivo aquí ahora, vivo en la carne, nacido en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús, en ti mi vida está, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado, oh Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura 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 Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura 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 Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús, en ti mi vida está, segura Jesús. Oh Jesús, tu gracia yo he sido perdonado, oh Jesús, en ti mi vida está, segura 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 Jesús. Tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es. Tuya la gloria es, tuya la gloria es, Señor, y te la entregamos a ti. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, tú has sido mi socorro? Si, ahora tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria es. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tu, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria Y tu poder Levanta tus manos y mi camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Díselo una y otra vez Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra En la sombra En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Oh, tu diestra Oh, tu diestra Señor Señor, te damos gracias Porque tu diestra Siempre Nos ha sostenido Nos ha sostenido Con fuerza y con poder Señor, te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio Por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Mas el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme A él Fortalezca Y establezca A él Sea la gloria A él Sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Cántalo una vez más Amén 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 Día firme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén Amén A ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Dilo a tu hermano que está por ahí, señorita Con su perfección y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos, de los siglos, Amén, Amén, Amén y Amén Dime una vez más, Amén, Amén, Amén Y Amén Santo, Santo, Santo Soy el amor impotente Siempre el amor mío No odores en paz Santo, Santo, Santo Te adoro en ver Dios en tres personas Bendita tu vida Amén, Amén, Amén Santo, Santo, Santo La gloria de tu amor Veremos en tus horas El cielo, tierra y mar Santo, Santo, Santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita tu amor Amén 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 Señor, con mi poder, siempre en el labio mío, todo es desayunar. Levanta tu voz y proclama santo, 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 el amor de Dios. Dios, el rey, el sol, el rey, el rey, el rey. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Por todos los siglos te damos gloria, Señor Jesús. Aplaudimos tu grandeza y tu hermosura. Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, bendito seas, oh Dios. Señor, te hemos adorado, te hemos aplaudido, te hemos declarado como Rey de Reyes y Señor de señores. Señor, deseamos Señor, que nuestra ofrenda de alabanza haya subido delante de tu trono como ofrenda agradable delante de ti. Que nuestra gratitud Señor, se haga sentir alrededor de tu trono, porque en verdad estamos agradecidos contigo. Señor, todos aquellos que estén verdaderamente agradecidos con el Señor, levanta tus manos y dile Señor, muchas gracias, muchas gracias. Señor, 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 muchas gracias. 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 Gracias.